Un caimán aguja fue rescatado en Onda, Tolima, luego de que estaba siendo golpeado por la comunidad. Es importante entender que esta es una de las seis especies que cuenta Colombia en su territorio colombiano. Es importante que cuando nos encontremos, alguno de estos individuos, llamemos a las entidades correspondientes y evitemos el manejo de estas especies si no tenemos conocimiento alguno. Este tipo de cocodrilo está en la lista roja de especies en vía de extinción porque sufre las consecuencias de la caza. Además, el desarrollo urbanístico los desplaza de su hábitat natural. Es importante entender que ellos prefieren este hábitat cálido ya que son animales de sangre fría, es decir, termorregulan su temperatura con la ambiental. También es importante entender que son animales semiacuáticos, entonces es más probable que los encontremos cerca a cuerpos tanto dulceacuícolas como salados. El animal fue atendido por biólogos y veterinarios del Centro de Atención y Valoración de Fauna Silvestre de Cortolima, quienes determinaron que es un macho joven y mide dos metros y medio de largo con un peso de 75 kilos. Este depredador tope brinda un equilibrio y nutrientes al resto de especies que se encuentran en el mismo hábitat donde se distribuye esta especie. Es por esto que es importante conservarlas. Aunque el caimán tenía laceraciones leves en su piel, pudo ser liberado en su entorno luego de recibir la atención respectiva. Los expertos confirmaron que en Onda existe una población de esta especie que se debe proteger para salvaguardar el ecosistema. ¡Gracias!